Acción, 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 acción. Estamos aquí en enero, enero dos, tres, dos, tres, 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 aproximadamente son las 10 y 24. Estamos aquí con los muchachos del taller, grabamos a Pedro ahí. Un buen compañero que nos apreciamos un montón. Levanta los hombres aquí a los compañeros de Huánica, que ya le queda muy poco, pero pues su amistad queda aquí. Los sacamos después de la cárcel donde estaban metidos, y esos los muchachos que iban en exterior, los responsables de hacer las camas y todo lo que tenga que ver con madera en el baileario. Ahora estamos con ganchos aquí diciendo, porque es madera. Es madera también. Siempre abrigan con madera. Tenemos aliche, con los 20 años también. Tenemos aliche también, una persona bien apreciada. Se nos está acabando el tiempo aquí, pero a los peregrinos son dos. No es grande, pero no es que es grande, es que es otra próxima vez que se escogí. Pero si no apreciamos un montón, ya que nos vamos, saluda aquí, que nos vamos ya pronto, la semana que viene, no la otra. Pregaron bien, aquí se entra la orden, pero vamos a seguir. Ah, ok. Esto es una línea de hueco en queso. Súbalo, súbalo un poco, súbalo un poco, súbalo, súbalo. Era eso. Era, no te equivoques, era. Era, era, era. Oye, golpe. Fuera. Fuera.